Hola chicas, hola chicas, muy buenas. Pues fijaros, no son Fermín y Nico, sino que son Rocío e Ibai. Dos niños que se acaban de bautizar y es todo un privilegio yo creo, y aquí vemos también a sus orgullosos padres el poder bautizar a estos niños el día de San Fermín, un 7 de julio. Vamos a comenzar por ejemplo por Nayara Palacios, una pamplónica que imagino que no cabe en sí de gozo. No le ha puesto de nombre Fermín, algo que nos extraña un poquito, le ha puesto Ibai, pero imagino que con muchísimo orgullo se te nota en la mirada. Me encantaba, además esta iglesia es lo más de pamplona, vamos. Me encanta, San Fermín. Muy emocionada, no imagino. Mucho. A ver que le tapamos a Ibai, eh, que mirad. Ya le tenía que haber puesto Fermín y Paula, y tú a alguno de tus tres hijos también le podías haber puesto Fermín, pero no le has puesto a ninguno, eh. Así que no le digas nada a Nayara. Y vamos con el papá, también con Eduardo, falsesino, también navarro, y en el que también te hemos visto durante toda la ceremonia, vamos, con el pecho, palomo, palomo, bien hincha. Muy emocionante, ¿no? Sí, súper emocionada, además soy muy devoto de San Fermín, le tengo un cariño muy especial. Y qué más podría pedir, un 7 de julio, que quiera mi hijo allí. Una fecha inolvidable y que ya vais a celebrar por partida doble todos los años. Pues vamos también aquí, porque además de Ibai, tenemos a Rocío. ¡Ay, Rocío, que está algo cansadita! Que le gusta el micro, mira, para apretar. Ay, es que está para comérsela que sí, eh, chicas, la verdad que es que los dos, madre mía. Y estamos con su madre, con Inés Alfaro, de la chantrea, destiniente de Cirboneras, en la que también te hemos visto en el otro banco. Muy, muy emocionante y con ahí los ojos un poquito vidriosos, Inés. Pues sí, para mí es algo muy importante y estoy, pues muy emocionada. ¡Ay, va, que se nos come Rocío! Se nos come, tiene hambre, tiene hambre Rocío. Muy emocionada, ¿no? Sí, muy emocionada. Es un día muy especial para nosotros y poder bautizar a nuestra hija un 7 de julio en la Capilla de San Fermín, pues qué más, qué más se puede pedir siendo compañía, ¿no? La verdad que sí, te emocionas ahora mismo también. Sí. Con toda la familia que ha venido aquí y además y han tenido un detalle muy bonito porque su marido, Juan Antonio, gaditano él, ha venido también con familiares y habéis cantado una salve rociguera, muy, muy bonita. ¿A quién si no? A Rocío, ¿no? Me caro, hombre. A ella, al santo y a todos los que estaban aquí en la iglesia, el coro donde cantamos nosotros habitualmente. Estamos instalados aquí, somos hijos de inmigrantes andaluces sobre todo y nada, le pegamos un poquito al arte ese del sur, le damos la gotita aquí en el norte. Un privilegio, ¿no? Como estáis comentando a todos y un orgullo que además vemos cómo está la Capilla de San Fermín, muchísima gente. Muchísima gente, la verdad que además incluso hemos dicho que quisiera irse a que se jodía ahí después de lo que no se ha ido nadie. Todo el mundo expectante a ver la tele, a ver qué pasaba, pero bueno, la verdad que muy bien. Pues chicos, que paséis unos buenos sanfermines. Enhorabuena que es todo un lujito, que tienen que estar muy orgullosos además de Ibai, de Rocío, madre mía, que están para comérselos. Y María, Paula, yo creo que aquí va a salir algo, yo creo que en el subconsciente les ha quedado algo y vete a saber si en un futuro, porque están relacionándose ya tan pequeños y fíjate con qué alegría. Yo creo que de aquí puede surgir algo muy bonito con San Fermín, por supuesto. Eso era lo que quería decir yo. Gonzalo, nuestra enhorabuena a los padres y a las madres. Yo sé, te veo como muy sensible con los niños, ¿no? ¿No estarán recibiendo la llamada de la paternidad? Aún está lejos esa llamada, además no me pongáis en un compromiso, que me están viendo también a mí, que me están viendo, pero la verdad que es que son una delicia. Y fijaros qué bonitos. Y recordar para todos los papás que nos estéis viendo mañana la ofrenda infantil, ¿eh? Aquí en la parroquia Isaldera también del Santo Morín y con todos los críos la ofrenda floral.